Bueno, pues vamos a seguir hablando de cultura aquí en la radio municipal, que es un objetivo que nos marcamos desde que este medio comenzó hace ya muchísimos años. Y vamos a hablar con Nuevo Ateneo de Chipiona, porque esta semana, este viernes concretamente, hay una actividad muy especial. Es la segunda Oda Marítima. Chema Jiménez, muy buenas, ¿qué tal, presidente? Hola, muy buenas, encantado siempre de estar aquí con vosotros. ¿Le explicamos un poquito a la gente qué consiste esto de la Oda Marítima? Sí, pues es un recordatorio, un recordatorio poético hacia nuestro vecino Caballero Bonal, que pretende en este caso, en este año, pues rememorar aquel espacio mítico, idealizado, de ensueño que Caballero Crevo, la argónida, entre la desembocadura del Guadalquivir, el Coto de Doñana y el Habitat. Hoy día tan sensibilizados estamos con lo que estamos haciendo a esta nuestra querida tierra, que también Caballero Bonal era una persona enormemente sensible, amante de la naturaleza, y vamos, por lo tanto, también a hacer esa apertación y esa simbiosis, ¿no? Entre un mundo de ensueño y un mundo real, ¿no? Entre la argónida para Caballero Bonal, ese mundo mítico, y el Habitat, que es algo muy presente. Pues muy interesante todo eso. Mirador de Caballero Bonal, la cita, ocho de la tarde a la puesta de sol, un pelín antes de la puesta de sol, y la poesía, el medio natural, el mar, Caballero Bonal, Doñana, en fin, no se puede pedir más. No, y además tenemos la satisfacción enorme de contar con Ezequiel Martínez. Ezequiel Martínez es, aparte de periodista, poeta, amante de Caballero, también es educador medioambiental, enormemente sensibilizado por nuestro entorno, y que nos parecía, pues, ideal que estuviera aquí y, de alguna manera, que sustanciara en una persona ese ansia de lo poético y del hábitat, de lo poético y del medioambiente. Y Ezequiel me parece que lo encarna a las mil maravillas. Pues quién mejor, quién mejor, desde luego. Y además, para ir entrando en el otoño, que es muy apropiado. El otoño es una estación que tiene una cierta melancolía, ¿no? Esa melancolía que la poesía también muchas veces refleja, ¿no? Sin duda, la poesía es bucólico, ¿no? Es la añoranza, ¿no? Y esa poesía la vamos a tener presente también con espléndidos colaboradores que van a estar con nosotros. Bueno, pues tenemos una oda primera y una oda segunda. La segunda es el homenaje a Ezequiel Martínez, pero vamos con la primera, donde van a participar hasta seis poetas. Hasta seis poetas que van a declamar poemas que ha escogido Pepa Parra, como no, la Fundación Caballero Bonal está presente, colaboradora necesaria, imprescindible en todo esto. Visita obligada siempre en Jerez de la Frontera. Sí, sí, visita obligadísima y encantadísimos con Pepa siempre, que está dispuesta siempre a colaborar con nosotros. Y Pepa ha seleccionado unos poemas que van a declamar nuestros poetas y luego, en una segunda parte, estos van a declamar poemas suyos, personales, para también escuchar su obra. Son seis. Regla Prieto, Regla Hidalgo, Pepa Parra, Manuel Monge, Manuel Elíces y Magdalena Romero. Correcto. Y después habrá un intermedio musical que está por definirse, que nunca falta en este tipo de actos. Entre un acto en donde declamaremos poemas de Caballero y el otro donde se proclamará e intervendrá, por supuesto, Ezequiel Martínez, pues intentamos colocar también en la oda la música, no solo la poesía, sino la música también nos exalza. No tenemos todavía fijado, se nos escapó entre los dedos quien teníamos por problema de agenda y vamos a estar, estamos ahora mismo buscando a alguien que seguramente encontraremos casi con todos. Pues ese final va a ser magnífico con esa reseña de Ezequiel Martínez y esa declamación de poemas suyos, bueno, con los cangrejos de Alfredo Zarazaga como testigos, ¿no? Sí, 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 sí. Además, este año contamos con ese espacio en donde vamos a estar pegados a ese recordatorio tan plástico, tan sugerente como son los cangrejos de Zarazaga, ¿no? Contamos, además, con la colaboración en un principio necesaria por ser un espacio público, ¿no? Si no nos crearía muchos problemas burocráticos del Ayuntamiento de Chipiona, concretamente de la Delegación de Cultura. Contamos también con la colaboración del Club de Amigos de la Naturaleza, también con Jarife, que sabemos que es esta asociación de mariscadores a pie. Por supuesto, también contamos con Al Aire, la Asociación de Medio Ambiente y también con Erife. Erife, o sea, las cuatro entidades medioambientales, los cuatro colectivos medioambientales de la localidad, cada uno con una trayectoria y cada uno que se dedica a unos temas específicos, se han repartido muy bien el don de actuar y también lo hacen conjuntamente en muchas ocasiones, pues están ahí apoyando esta actividad que es de cultura y es de medioambiente. Correcto. Una actividad que además es muy difícil que nos salga mal porque es una actividad en donde la colaboración es de tal magnitud, el Ayuntamiento, la Fundación Caballero, todas estas entidades de medioambiente, el nuevo Ateneo de Chipiona, que es el que organiza, que estamos encantadísimos, entusiasmados por este desarrollo. Y a todos se le pone un broche con una cena. Con una cena, efectivamente, una cena que vamos a hacer en un restaurante de aquí, de Chipiona. ¿Si alguien quiere asistir? Si alguien quiere asistir, se ponga en contacto con nosotros. ¿Es posible? Es posible, totalmente posible. O sea, es una cena totalmente abierta, no solamente a los que participamos en el evento, sino y no solo actualmente a las asociaciones que colaboran y organizan, sino a todo aquel que quiera estar con nosotros y pasar una velada estupenda. Pues ya lo tienen ustedes ahí, segunda oda marítima, el hábitat de Argónica, ese homenaje a Caballero Bonal, en su mirador, ahí mirando la desembocadura del Guadalquivir, mirando a las canteras, mirando a los cangrejos de Alfredo, a Doñana al fondo, en fin, no puede ser un sitio más ideal. Y al atardecer. Efectivamente, al atardecer, a la puesta del sol. Muchísimas gracias, Chema. Nada. Viernes 27, viernes 27, 8 de la tarde aproximadamente. Allí estaremos. Allí estaremos y os recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias. 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 Gracias.